Hola chicos, algunos ya me conoceréis de mi cuenta de Instagram, soy Manelori y hoy os presento mi nuevo canal de Youtube, algo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer pero que sinceramente no había hecho antes porque me encanta disfrutar de los coches, pero no me gusta tanto pasar horas editando vídeos frente al ordenador. Por eso, y como prefiero estar delante de un volante que delante de un teclado, los vídeos del canal serán muy sencillos, grabados e incluso editados desde el móvil. ¿Arrancamos? Y para estrenarme en esta nueva aventura del canal, no se me ha ocurrido mejor protagonista que el último lanzamiento de Mercedes Benz, que aunque conocí en el pasado Salón de Ginebra, no he podido probar hasta ahora. Se trata del nuevo CLA Coupé, la segunda generación de este Coupé compacto de cuatro puertas que apenas tiene rivales directos en el mercado y que llega a España con un nuevo aspecto que lo convierte en un mini CLS o en un CLS apto para todos los bolsillos y con un interior cargado de tecnología ya que cuenta con la nueva telemática que Mercedes presentó el año pasado con el nuevo Clase A y que incorpora el ya famoso MBUX. El nuevo Mercedes CLA incrementa sus cotas con respecto al modelo anterior. Es 48 mm más largo, situándose en los 4,68 m de largo, 53 mm más ancho y la distancia entre ejes también aumenta en 30 mm, por lo que, por cierto, se nota bastante en el espacio de las franzas traseras. Con estos cambios y con una menor altura, el nuevo CLA Coupé tiene un aspecto más deportivo y agresivo que el de su predecesor. Aunque está basado en la misma plataforma que el Clase A compacto y que el Clase A Sedan, creo que estéticamente es mucho más parecido al CLS, algo que personalmente considero un acierto total, ya que nadie pondrá en duda que el actual CLS es uno de los coches más bonitos del mercado. Este parecido razonable es mucho más acusado en su parte trasera, donde los conjuntos de luces son muy, muy similares, aunque a escala, claro. Esta unidad en concreto cuenta con el paquete estético AMG, un equipamiento que le da un aspecto muchísimo más deportivo y atractivo y que cuenta con paragolpes específicos delanteros y traseros, taloneras laterales, una suspensión algo más baja y estas llantas de 18 pulgadas y 5 palos. Pero aunque por fuera este Nomo CLA me gusta y mucho, las grandes novedades están en su interior. En 2018, con la llegada de la actual Clase A, la marca alemana revolucionó por completo el interior y la telemática de los coches compactos. Y visto su éxito, han decidido conservarlo prácticamente igual en este nuevo CLA. Cuando nos sentamos al volante del nuevo CLA, encontramos un salpicadero completamente horizontal en el que todo el protagonismo se la lleva esta doble pantalla, formada por dos pantallas de 10,25 pulgadas cada una, pero que están perfectamente integradas hasta el punto de parecer solo una. Funcionalidades aparte, esta solución, además de un aspecto muy muy novedoso y tecnológico, da una sensación de amplitud y visibilidad brutal. En la pantalla izquierda encontramos la instrumentación digital totalmente configurable tanto en disposición como en elementos y diseño. Y en la pantalla derecha, que además es táctil, se encuentran todos los sistemas de infoentretenimiento, incluido el nuevo sistema de control por voz con inteligencia artificial MBUX, que responde al comando de... ¡Hey Mercedes! ¿Sí? Pon la luz roja. Estoy cambiando el color. Bajo la pantalla central encontramos las nuevas salidas de aire, circulares y retroiluminadas. Y más abajo, los controles del climatizador sobre una consola central de diseño totalmente nuevo y gracias a la cual el espacio para las piernas es muchísimo mayor, algo muy importante para personas como yo que pasamos del 1 a 90. La calidad de los materiales y de los ajustes es muy superior a las de la anterior CLA. Todo encaja muy bien y da una sensación de verdadero coche premio, especialmente en las unidades como esta que cuentan con terminación AMG en el interior y en la que el cuero y alcántara son protagonistas. En las plazas traseras se nota muchísimo el aumento de la distancia entre ejes. Ahora hay más espacio para las piernas y aunque todavía no me he montado con más adultos aquí atrás, se aprecia a simple vista que también hay más anchura. Dado su diseño coupé y la caída del techo que ello implica, la altura en las plazas traseras no era uno de los puntos fuertes de este modelo. Pero sinceramente, en esta nueva generación es más que suficiente. El maletero ofrece un volumen de 460 litros, 10 menos que en el modelo anterior. El espacio que se gana en las plazas traseras lógicamente tiene que perderse en alguna parte. Pero gracias al nuevo diseño de los grupos ópticos traseros que ahora están partidos en dos, quedándose la mitad en el portón, la boca de entrada es muchísimo más grande, por lo que es más sencillo cargar maletas o bultos grandes y aprovechar al máximo el espacio. En el apartado de motores, el nuevo CLA llega al mercado con 6 motorizaciones, 4 de ellas gasolina y 2 diésel. La oferta de gasolina comienza con el 180, motor de esta unidad en concreto que desarrolla 136 caballos de los que después hablaremos. Además, contamos con el 200 de 163 caballos, el 250 de 224 y el 35 MG con 306 caballos. En el apartado diésel tenemos el 200D con 150 y el 220D con 190 caballos. Los 180 y 200 gasolina están disponibles tanto con cambio manual de 6 velocidades como con cambio automático de 7. El 250 gasolina y el 35 MG solo con cambio automático de 7 y los diésel solo con cambio automático de 8 velocidades. Al volante del nuevo Mercedes CLA, esta nueva generación se nota más sólida y con mayor calidad de rodadura. Por autovía, incluso a velocidades altas, vas totalmente sentado al asfalto y sobre todo se nota la mejora de la insonorización del habitáculo. Antes había muchísima diferencia entre el confort de marcha de un CLA y de un clase C. Ahora, sinceramente, no encuentro tanta diferencia. Como ya dije antes, esta unidad cuenta con paquete AMG, por lo que la suspensión es algo más baja y más dura. Aún así, cuenta con un equilibrio casi perfecto entre comodidad y dureza, que consigue eliminar balanceos de la carrocería sin resultar incómodo en carreteras bacheadas. La configuración de suspensión elegida es de tipo MacPherson en el eje delantero y multibrazo en el eje trasero. Sobre el papel, el motor 180 gasolina de 1.332 centímetros cúbicos y 136 caballos puede parecer pequeño y aburrido. Pero la realidad es que en marcha parece mucho más grande de lo que realmente es. Se muestra ágil y sin llegar a tener prestaciones de deportivo, sí que es más que suficiente para el día a día. Solo si sueles viajar con varios pasajeros y cargados de equipaje en el maletero, podrás notar que en alguna pendiente le pesa el culo. Pero como os digo, más que suficiente para el día a día. Sabéis que aunque no esté de moda y aunque no sea muy políticamente correcto, me defino como un defensor férreo del diésel en este tipo de vehículos. Pero la verdad es que este motor gasolina, incluso en términos de consumo, se porta bastante bien, manteniendo consumos medios con un uso mixto en unos 7 litros a los 100 kilómetros. Pero quizás lo que más me ha sorprendido de este coche en marcha es lo espectacularmente bien que suena. Cuando pasas de determinadas vueltas, jamás dirías que vas en 1.300 centímetros cúbicos. No. 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 Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo y que me lo mostréis dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os espero en mi cuenta instana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!